En el episodio de hoy viajamos a los 80 con un matagigantes de la época, el Super 5 GT Turbo, hablemos de motores. El desarrollo del Super 5 comienza en 1978 bajo el seudónimo Proyecto 140. El objetivo era desarrollar un sustituto del Renault 5, el compacto de la marca en aquel momento. Pero no fue hasta la llegada de Marcello Gandini, sí, sí, Gandini, el mismo que diseñó el Lamborghini Miura, el Countach y el Diablo. También se encargaría del diseño del Super 5. En 1984 el Proyecto vio la luz. Con una nueva plataforma que permitió un mayor espacio interior, su motor pasaba de ser longitudinal a transversal manteniendo la tracción delantera. Sus medidas exteriores crecían aunque la distancia entre ejes se veía reducida. Un año después sacó la primera variante del Renault Super 5 GT Turbo, que contaba con un propulsor de 1,4 litros con árbol de levas en bloque y dos válvulas por cilindro. Soplado por un Turbo Garret T2 que elevaba la potencia hasta los 115 caballos. También se veía modificado el sistema de suspensión, enfocando así el vehículo hacia un uso más deportivo. El G de Turbo también se veía modificado estéticamente con un kit estético que comprendía defensas y taloneras. Taloneras más anchas para acomodar el nuevo ancho de vías que crecía respecto a la variante de serie. Como no podía ser de otra manera, Renault utilizó el modelo para las copas nacionales tanto de circuito como de rally. Su bajo peso y su motor capaz de generar hasta 180 caballos según muchos mecánicos de la copa, le convirtieron en toda una leyenda en el mundo de la competición. En 1987 llegó al mercado la fase 2. En esta fase se resolvían algunos problemas que tenían con la geometría de suspensión. Se aumentaba la potencia a 120 caballos y el empuje del Turbo en un rango más amplio de vueltas. Se trabajaban ciertos elementos aerodinámicos. Las llantas pasaban a ser de 13 pulgadas de aleación de aluminio en lugar de las de chapa de la fase anterior. Y algún detalle estético como los parachoques pintados. La unidad con la que trataremos hoy es un Super 5 GT Turbo de fase 2, con la que trataremos de averiguar si el Turbo entra en las reducciones o no. Bajo el capó encontramos un motor 1.400 de 4 cilindros y turbocompresor que se alimentaba de aires a un carburador. En la época generaba 120 caballos que a día de hoy puede que no parezcan muchos, pero si traemos en retrospectiva a los coches de la época, sus competidores rara vez superaban los 100 caballos. Entonces pasar de un coche de en torno a 60, 70 caballos a 120 era un salto de gigantes. Estamos hablando de la época en que Porsche tenía motores de 170, 200 caballos en sus líneas. Así que un coche de estos con la relación peso-potencia que tiene era más que un juguete. Bueno, lo primero que notamos en este coche es la dirección, una dirección resistida de la época, algo que hoy en día ya no estamos acostumbrados y que pese a que en marcha no es incómoda, para hacer las maniobras sigue dificulta, tiene su truquillo. Aparte de la dirección, la posición de conducción es muy deportiva. De hecho, los pedales están diseñados para hacer el punta-tacón. Los asientos, por otro lado, son muy blandos, pero a la vez recogen un montón. Tienen estos pétalos, voy a decirlo de alguna forma, que nos abrazan de forma bastante contundente. Lo cual nos permite entrar en curvas sin estar moviéndonos de un lado para otro del coche. El motor de este coche no deja de ser un ocho válvulas y es un motor que no quiere rodar muy alto de vueltas, pero a la vez es un turbo de geometría fija, con lo cual tenemos un margen de revoluciones en el rango medio, que es donde él se encuentra cómodo. El coche, por otro lado, también traía de serie ventanillas eléctricas y cierre centralizado con mando. Una novedad para la época y un artículo, vamos, prácticamente de lujo. La relación de cambio es muy corta y a la vez muy cerrada. Es decir, entre marcha y marcha, el salto de revoluciones es muy pequeño, lo que nos permite estar siempre en la zona donde tenemos toda la potencia del motor. Es decir, donde el turbo está soplando al máximo, a su máxima presión. El volante es un volante de tres radios en cuero, con un rayo bastante reducido, con lo cual nos permite tener un tacto brutal. La parte que la dirección es muy directa, es muy muy reactivo, en parte por la geometría que tiene suspensión, pero sobre todo por sus dimensiones. Es un coche de batalla corta y una anchura bastante considerable. Lo que le hizo en su momento ser uno de los utilitarios más ágiles del mercado. Como veis, este coche estaba pensado para cambiarle el volante, ponerle un desplazado, ya que con él se corría la copa. Y tenemos todos los mandos fuera del volante. No es como en otros modelos que tenemos aquí el flaxon. Aquí simplemente tenemos esta tapita para en caso de susto dejar aquí el bloque de los dientes. Y todos los mandos quedan fuera del volante. Como extras, este coche tenía radio, calefacción y un reloj que por cierto es súper preciso. Es algo muy destacable de este coche, el reloj es muy preciso. Y bueno, cierra centralizado. Mirad las ventanillas, lo que comentaba hace un momento. El coche ahora mismo vamos rodando a unos 100 por hora. Se sitúa a unas 3.000 revoluciones. No es un coche hecho para carretera y menos actualmente. Hoy en día este coche hace consumos disparatados. Es un coche de carburación de hace más de 30 años. No está pensado para la economía, para hacer un viaje económico. Es un coche pensado pues para tener un rendimiento alto. El coche llega, superaba los 200 pero con muy poquito, produciendo el motor por hora. Pero no es un coche para eso, es un coche de aceleración, no es un coche de velocidad punta. No es un coche de autopista, es un coche de carreteras de pantalla. Aquí en un autopista se encuentra fuera de su medio. Pese a que para la época iba muy bien. Para el motor que es, tenía un turbo bastante grande. Lo que hace que tenga que cargar durante un poquito, casi un segundo prácticamente, lo que tenemos de lag. Y la otra gran pega sería la frenada. En este coche, pese a que no nos falta potencia de frenado, sí que es cierto que por la llanta y el ajuste que lleva frente a la pinza y al disco de freno, queda muy poquito espacio para que ventile. Entonces, con un uso muy deportivo, terminan fatigando. Hoy en día se puede solventar con los nuevos compuestos que tenemos y tal, pero aún así le pasa factura a un uso deportivo con la llanta de serie. Sin embargo, si aumentamos el diámetro de la llanta, se solventa en parte este problema. Otra característica que en la época era algo habitual en los vehículos de estas prestaciones es la temperatura. En verano este coche sufre bastante. Es un motor que, como habéis visto, tiene una fontanería de locura metido en un espacio muy pequeño, al cual le entra mucho aire, pero no tiene por dónde escapar. Entonces, eso genera que el vehículo esté siempre al límite de temperatura. Para ello, en esta unidad se le montó un termostato de menor temperatura y un radiador de sobremedida. Con ello, pues se apacigua un poquito, pero no deja de ser un coche que va siempre alto de temperatura, especialmente en un uso deportivo o en ciudad. En ciudad es un coche que siempre está quejándose. Por scientist, por planted소, hunger a satellite y un connecting de peso y un optimismo a consciousness. Por ejemplo, ya que vemos, estamos ahí. Por supuesto, ya hay un concepto tenemos aquí. Como tiene este criterio de umbrella de stabilize, en este bulun grenades de kilka con transmisiones, por ejemplo, digamos que dejamos deenezse, los ceza de��zón claros y etc. Es una campana noviembre alrededor de desalobarines de peso, Gracias por ver el video.